Muy buenos días mis niños de cuarto grado. Feliz comienzo de año escolar. Este es nuestro primer día de la semana del 4 al 8 de octubre. Te invito a que lo primero que hagas es verificar que tu espacio siempre esté limpio. Tener todos los materiales para trabajar. Recuerda siempre trazar el margen, trabajar con pulcritud con una letra legible e ilustrar todos los temas que realices. Ahora bien, para el día lunes trabajaremos Vamos a Conocernos. Se te dan una serie de preguntas las cuales debes responder para yo conocerte un poco más. Para el día martes trabajaremos Vamos a Crear. Se te da una imagen en la cual tu debes crear una narración. Para el día miércoles trabajaremos los sinónimos y antónimos. Muy divertida la actividad con sopas de letras y creando unas nuevas oraciones. Para el día jueves Matemática. Trabajaremos las series numéricas. Recuerda buscar el patrón de las series numéricas para poder responder lo que ahí se te pregunta. Y para el día viernes trabajaremos la femenina, Día de la Resistencia Indígena. Lee la reseña, escríbeme tu cuaderno y efectúa la actividad que se propone. Chao, que pases feliz fin de semana.